La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y estará allá con Él La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 En el que debes dejar mi salvador 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 ¡Gracias! 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 Seguiré a mi Jesús, pues para mí todo el mundo se acabó, y ayudando Jesús, a seguir en su camino quiero yo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir, yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí todo el mundo se acabó, y ayudando Jesús, a seguir en su camino quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí todo el mundo se acabó, y ayudando Jesús, a seguir en su camino quiero yo. Gracias. 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 supples son las riquezas de su esperanza. Casa de Dios, feliz hogar e intensa luz. Indecibles son los vísperos que hay en lo tan anzal Más el milagro más grande en el mundo Fue el sacrificio de Jesús Hay a la luz Cerca de ti Yo quiero vivir Más de tu amor Yo quiero sentir Yo podré llegar Mía que el día es todo lo que habrá Cuando en tu gloria contigo esté De alegría Yo te amaré Yo podré llegar Mía que el día es todo lo que habrá Si tú me ayudas Yo podré llegar Mía que el día es todo lo que habrá Mía que el día es todo lo que habrá Mía que el día es todo lo que habrá Mía que el día es todo lo que habrá Mía que el día es todo lo que habrá Mía que el día es todo lo que habrá Mía que el día es todo lo que habrá Para mí su muerte es más que suficiente, yo le amo. Nadie en este mundo me ha amado tanto y borrado el llanto que desilustró. Ya ha cumplido el tiempo, vino el Evangelio a mi corazón. Ahora, gozoso, quemará brilloso, tengo tu poder. Para mí su muerte es más que suficiente, yo le amo. Nadie en este mundo me ha amado tanto y borrado el llanto que desilustró. Ya ha cumplido el tiempo, vino el Evangelio a mi corazón. Ahora, gozoso, quemará brilloso, tengo tu poder. ¡Gracias! 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 Sabe la hora cuando dispone de mí. Alte desperta el sueño, y al guay te voy de morir. El fin de gloria ya viene, listos tenemos que estar. Mare, bendito y limpio, que no nos vaya a llevar. Hay que empezar bien de ahora. Mare, bendito y limpio. 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 En el mundo perdido me hallaba, cuando él me encontró. No existía esperanza en mi vida No era feliz Pero gracias al Dios que nos ama Él me libertó Esperanza en mi vida Jesús haya puesto en mi ser Oh, que gozo yo lo siento en mi alma Jesús muere en mí Es un gozo tan grande Que quiero servirle a servir Su palabra nos dice Que el hijo de Dios volverá Él vendrá por su iglesia Que grita tan grande será Cuando llegue el final De esta vida fugaz Yo diré que Jesús En mi alma triunfó Que gozoso estaré En aquella mansión Los que Cristo compró Él vendrá por su iglesia 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 La gran Jerusalén La gran Jerusalén La ciudad celestial Desde el cielo de Dios Se verá por su iglesia Él vendrá 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 por su iglesia Gracias. Aquí estoy arrepentido, implorando tu perdón. No me dejes del olvido, solo escucha mi oración. No me dejes del olvido, miserable fuera yo. Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. Necesito tu presencia dentro de mi corazón. Enciende el fuego en mí. Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. 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 Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. Enciende el fuego en mí. Enciende el fuego en mí.